Hola mis hermosuras, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todas estén muy muy bien y el día de hoy les traigo un tutorial sobre este maquillaje y es un maquillaje ahumado pero es súper súper fácil de hacer lo único que van a necesitar son dos sombras y una sombra para el hueso de la ceja pero esa la puedes, es multiusos lo único que vas a necesitar es una sombra así en crema de un tono del que tú quieras para hacer un color, para hacer un ojo ahumado así es que en esta ocasión yo usé un color cenizo y es en crema y es opcional si quieres usar una segunda que tenga así como brillito pues para darle un toquecito más especial y es lo que yo usé y fue súper fácil y este look es para los días cuando tienes que salir de noche o salir a una fiesta o algo así pero no tienes, no tienes mucho tiempo para arreglarte y o tal vez no tienes las ganas de hacer un, para hacer un maquillaje mucho más elaborado entonces este maquillaje es una muy buena opción porque se ve muy bonito se ve elegante y se ve que pusiste mucho esfuerzo en maquillaje aunque no fue así y si estás aprendiendo a usar maquillaje este look también es muy bueno para ti porque es súper fácil así que espero que les guste y por favor déjenme saber si les gustó si tienen alguna sugerencia de algún video que quieren que haga por favor déjenme en la caja de los comentarios y no olviden de suscribirse si les gustó denme un like y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!